Desde su creación en enero del año 2012, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, PNSR, tiene como objetivo mejorar el acceso de las familias del ámbito rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles. El PNSR viene implementando un modelo de intervención integral que, además de la construcción de baños dignos, incluye el desarrollo de capacidades en el nivel local a la municipalidad y su área técnica municipal, y en el nivel comunal a la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento, la JAS, para asegurar de esta forma la adecuada administración, operación y mantenimiento de los servicios. A esto se suma la participación y compromiso de las familias usuarias de los servicios, a través de estrategias y acciones de comunicación y educación que promueven la valoración, el cuidado de los servicios y las prácticas saludables de higiene. Para desarrollar este modelo, el PNSR viene implementando las siguientes estrategias. Atención integral de agua y saneamiento, atención focalizada, sostenibilidad de los servicios, opciones técnicas apropiadas, normas y estándares de calidad, trabajo articulado. Estas estrategias se concretan en proyectos de agua y saneamiento, cuyo proceso de implementación tiene tres fases. Fase 1. Elaboración de perfil y expediente técnico, que tiene un primer momento al que llamamos fase inicial, en la que se verifica si el centro poblado cumple con todos los criterios de elegibilidad. En un segundo momento, se levanta la información necesaria para elaborar el perfil del proyecto y luego el expediente técnico. En la fase Elaboración de perfil y expediente técnico, se hace la difusión y promoción del programa, sus alcances y beneficios, además de los compromisos inherentes a la participación en el proyecto. En esta fase se suscribe un convenio entre el PNSR y la municipalidad, y la población, los dirigentes de la comunidad, la JAS, en caso de existir, el alcalde y el consejo municipal se organizan para participar de las actividades de información y capacitación. Además, se conforma o reactiva el consejo directivo de la JAS, así como el área técnica municipal ATM. Se está mejorando la calidad de vida de cada conciudadano y también se está reduciendo las enfermedades, como las diarreas y otras enfermedades, y sobre todo la desnutrición crónica infantil. Con el agua tratada, actualmente ya se supera ese problema. Estamos viendo acá el trabajo que debería de replicarse a nivel nacional. Gracias también por poder llegar a los lugares más recónditos, a los lugares más olvidados, que en estos momentos están siendo atendidos. Fase 2. Ejecución de obra. En esta fase se construyen las obras de agua y saneamiento aprobadas en los expedientes técnicos. Y la JAS y el ATM se capacitan y preparan para ejecutar sus funciones administrativas y de mantenimiento. Además, se refuerzan en las familias los conocimientos sobre prácticas saludables y de higiene y se promueve una actitud positiva sobre el uso adecuado del agua, así como la valoración y el cuidado de las unidades básicas de saneamiento en sus viviendas. En esta fase se promueven en las familias la cultura de pago por el consumo de agua de calidad y se informa a las familias sobre sus derechos y obligaciones como usuarios de los servicios de agua y saneamiento. Al finalizar esta fase, la JAS cuenta con un plan de trabajo y la cuota familiar definida y aprobada en asamblea general. Y las municipalidades cuentan con un área técnica municipal creada con ordenanza municipal que tiene un responsable con presupuesto, plan de trabajo y plan de supervisión listo para ser implementado en la siguiente fase del proyecto. Antes tomamos agua sacando del balde. A veces los niños cuando iban era más peligroso. Pocos iban los niños a traer agua porque el camino es estrecho, era estrecho. En cambio ahora ya los niños ya ni siquiera creo que conocen al poquear, sino ellos también están dichosos y justamente acá en el pueblo tenemos los 54 usuarios tenemos nuestra agua, permanentemente. Fase 3. Postejecución. Se inicia cuando los sistemas de agua y saneamiento están operativos y listos para ser usados. En esta fase se capacita a la JAS, ATM y establecimientos de salud por un periodo de tres meses sobre administración, operación y mantenimiento de los servicios. Posteriormente, la JAS inicia sus funciones con la asistencia del ATM y del equipo del PNSR. Al término de esta fase, se espera que las familias hagan uso responsable de instalaciones de agua y las unidades básicas de saneamiento. Apoyen la promoción de prácticas saludables, la vigilancia de la calidad de los servicios y cumplan con el pago oportuno de la cuota familiar. Entre las principales funciones que tengo como responsable de ATM es monitorear, brindar asistencia técnica a las juntas administradoras de servicios de saneamiento. El PNSR, tan igual que la Dirección Regional de Vivienda, me capacitó en el fortalecimiento de capacidades a los responsables de áreas técnicas municipales en gestión de agua y saneamiento. La relación es muy directa. Trabajo de mano con las JAS, realizando talleres de fortalecimiento de capacidades, luego someter a un concurso para saber el potencial de sus capacidades. Antes de tener el servicio de saneamiento era un poco medio incómodo porque teníamos un riachuelo y de ahí cogíamos el agua. Mayormente se sufría con diarrea, por lo que esto, quizás el agua venía traiendo cosas del río. Nos ha facilitado que tenemos agua cerca de nuestra casa, tenemos más... o sea, nos ha hecho más fácil nuestra vida porque tenemos un baño cerca y muy cómodo. Trabajando juntos, mejoramos la calidad de vida de las familias rurales.